Amigos, acaba de salir la fase 2 de las misiones de las tortugas ninja y el día de hoy me van a acompañar a completarlas Vamos a empezar con una sencilla misión, la cual tenemos que ir a visitar algún NPC y lo tenemos que contratar Hola amiga, la compramos y ahora si, por favor mata a alguien Ahí está, conseguimos la misión Bot, tienes que matarlo Bot, tienes que matarlo Bot, mátalo por favor Bot, mátalo Si, 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 si El bot mató a una persona y esa es una misión de las más complicadas Si, lo logramos botcito, lo logramos Una misión nos va a pedir que destruyamos drones Venga Una vez después de haber destruido los drones vamos a tener que tomar las armas que dejan en el piso El chico es que tenemos que tomar 3 armas Falta una y listo Con esto deberíamos tener nuestra misión completada Bastante bien Otra misión de las tortugas ninja nos va a pedir que con las máquinas que nos recuperan vida Esas máquinas reparadoras tenemos que gastar 200 de oro En este caso compramos 2 de estas y con esto deberíamos tener nuestra misión completada Ahí está Bastante fácil el hacerlo Otra misión nos va a decir que tenemos que hacer daño con armas de las tortugas ninja Uy amigo Estás muerto Tenemos que hacer 150 puntos de daño con esas armas Así que vamos a tener que buscar otro enemigo Ven acá desgraciado Ven acá Eh, ahí está la misión de hacer daño con armas de las tortugas ninja Otra misión de las tortugas ninja nos va a pedir que giremos mientras estamos en el aire El filoncleador es un buen ejemplo de como podemos hacer esto Me subí con un desconocido Ahí está Giramos lo suficiente y con esto tenemos nuestra misión completada Bastante bien, eh Mareador, pero bien Una misión de las tortugas ninja nos dice que ya tenemos que romper 10 escudos enemigos Ay amigo, hasta te maté Y si es que con tan solo romper 10 vamos a tener esa misión completada Ay amigo, estás muerto Y nos llevamos nuestra misión de las tortugas ninja Otra misión de las tortugas ninja nos dice que tenemos que hacer 3 gestos en partidas diferentes Ahí tenemos uno Solo me faltaba hacer un gesto una vez más Y con eso deberíamos tener todas las misiones de las tortugas ninja completadas Bastante bien